Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy les traigo otro temazo que me encontré por internet, realmente yo no sé que está pasando brother, que cada vez que abro el teléfono, boom, me encuentro con un temón que no lo van a encontrar en cualquier lugar, se los advierto, es por eso que de verdad que tienen que sentirse orgullosos de estar aquí, como que inesperadamente llegaron a este video y boom. Mi gente en el día de hoy les traigo a RickyNR junto a A.RA, dinero mi gente, oficial music video, por supuesto antes de empezar esto suscríbete a este canal, sígueme en Instagram también que estamos muy activos últimamente, yo no sé que está pasando hermano, así que Redis, vámonos nomás con este videíto, si les gusta se los voy a dejar en la descripción y con comentarios fijados también, vámonos con esto, ¿qué está pasando acá? A ver, dinero. ¡Woohoo! Siempre vestido de negro, en la noche vivo eterno, dándole fuerte del lado del güero, parece que te ves dinero. No, pero qué elegancia hermano, siempre vestido de negro, a nosotros nos llueve el dinero, quiero, 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 quiero dinero, quiero, mira ese flow brother, o sea, está dura, está dura la intención hermano y aparte, uh, esto se ve mafioso. Nunca jamás en los ceros, corriendo el mundo entero, yo nomás limito a flow como debo, sacando el hombre como no tengo, eh, quiero, 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 un troco o no pa' mi pa'. Wow, qué duro, qué duro eso de la mención a la mamá y la mención al papá, lo que él quiere, sus sueños, sus proyecciones, me encanta cuando se habla de eso brother, durísimo. Bueno, 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 ese jaleno lo quiero, no sigo, produce dinero, ni pa' que me enredo, a nadie le te apuro. Me puse a escribir donde no hay nada escrito, escrito, la vida me consume como si no haya vivido, haya vivido. Wuh! Sin mañana me muero ya deja algo dicho, di. ¡Qué flot! Si te parecen o si que yo ya he vivido, desde morrillo me puse a cantar los corridos, buenos tiempos van llegando pa' morir nací, estos cabrones de donde los sacaron de una piñata de éxito hermano reventaron la piñata encontramos parece que estábamos buscando oro y nos encontramos con diamantes realmente estos chicos son unos diamantes en bruto yo los descubrí y te recomiendo que los agregues inmediatamente a tu lista de reproducción porque este draft es pura calidad hermano yo te lo voy a dejar en la descripción y con comentarios fijados yo no sé que estás haciendo ahora si no vas a dejar un saludo hermano eso si no vas a ayudar a proseguir a procesar la lana hermano a invertir es mejor que te retires carnal es mejor que no estés con nosotros nosotros solamente estamos haciendo lana dinero con esfuerzo brother con esfuerzo eso no hay que vivir de los comentarios porque al fin de cuentas estos cabrones no te pagan las cuentas estos cabrones no están ahí acaso que te pagan los billes te pagan esto te pagan esto hermano me encanta esto me encanta esto son muy reales la forma en la que están cantando y no cantan como cualquier cabrón que te dice dinero dinero traficando dinero dinero haciendo esto dinero no no los cabrones con trabajo hermano esfuerzo brother hoy el perro llega a dar miedo hermano un pitbull bro me gusta como suena la pista suena muy dura no está épico el tema está épico el tema esas vocecitas que hay por detrás también que suenan como de un maldito monstruo salido de una cueva durísimo el flow tiene su piquete tiene su piquete los chamaquitos la están rompiendo hermano director Oscar Rome saludos para el director también durísimo esto no no durísimo se pasaron a ver tenemos un ok ok mi gente espero que te haya gustado esta video reacción nada más decirles que vayan a visitar a estos chicos vayan a dejar un saludo de parte de Max Ready apoyando a los nuevos talentos ahí estuvo Ricky NR junto a ARRA o AR.A dinero oficial music video yo te lo voy a dejar con comentario fijado y también en la descripción para que vayas a escucharlo de todo corazón muchas gracias por ver este video nos estaremos viendo muy pronto adiós